Fue muy buena tu estrategia Sergio, me pusiste entre mi mayor competidor y la pared y además me sacaste 8 millones de dólares, hijo de tu rechingada madre espero que la tal Gloria Trevi es así funcione, que sea una gran artista eso espero Sergio, eso espero, hijo de tu rechingada madre